Miguel Ángel López se ha hecho con la etapa reina y el liderato de la Vuelta Andalucía y esto después de un trabajo encomiable del equipo Movistar Team. El corredor colombiano ha demostrado que está en un estado de forma creciente y por ello ha demostrado también en la última ascensión que tiene piernas suficientes para doblegar a todos sus rivales y así lo ha hecho a falta de dos etapas para el final de esta carrera. Mientras que en la primera etapa de la Vuelta a Burgos femenina se ha impuesto la australiana Grace Brown después de una gran carrera con la llegada a Sargentes de Lora y 100 kilómetros de distancia. Destaca la actitud de Arleny Sierra que encabezó el pelotón a cinco segundos de las tres que llegaron en primera posición. Para mañana en la Vuelta a Andalucía tendremos la etapa de 182 kilómetros entre Baza y Cullar de Vega. Será una etapa nuevamente quebrada en la que habrá que estar muy atento y será la segunda de la Vuelta a Burgos femenina entre Pedrosa de Valdeporres y la llegada a Villarcalla. Serán 97 kilómetros también donde habrá que estar muy concentrado para evitar cualquier tipo de sorpresa. Mientras eso sucede yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.